...digital.com.ar, especialmente mis amigos de Córdoba que ya están escuchando y mandando mensaje, así que ya le estamos mandando un saludo a ellos que están en vivo escuchando el programa y bueno acá está con el alcohol en gel, con las mascarillas, con todo higienizado en la radio, en algún momento nos comunicaremos con el profe Tony Chelli que también se encuentra en casa y que bueno va a salir con nosotros en cualquier momento. Hacer una introducción corta, yo creo que la gente está un poco cansada de escuchar tanto del coronavirus y tanto de lo que sale, de los contagiados, recuperados, lamentablemente de las personas que fallecen, así que vamos a hacer una pequeña introducción y después nos vamos a dedicar de lleno a hacer un programa de historia porque tenemos mucha información. El último programa fue el 14 de marzo, ustedes se recordarán, no vamos a recordar todo, pero esta semana que va del 12 al 18 han pasado hechos fundamentales en la historia, no sólo de la humanidad sino en la historia también de la Argentina y en la historia principalmente de la región y de nuestro país. Así que bueno recordarles entonces 18 de abril, en este momento la temperatura dice que está en los 16, 17 grados, anoche fue una noche rara, ¿no? Aquellos que nos quedamos hasta la noche porque ahora con esto de la cuarentena se han cambiado los horarios, la verdad que se ha puesto realmente complicado, ¿no? Poder seguir adelante con el tema de la cuarentena porque la verdad que se hace difícil, ¿no? Por lo menos cumplir con los horarios, terminamos comiendo a las 2, 3 de la tarde, nos acostamos a las 3, 2, 3 de la mañana, nos levantamos a las 10, a las 11, la verdad que cuando tengamos que volver se va a poner absolutamente bravo. Un saludo entonces a Federico, Ariel, a todos los muchachos del Córdoba que lo están escuchando a través de internet, un saludo a Viviana, es más salud que es una fiel oyente de la radio, un saludo a señor Gustavo Fasa que también está haciendo radio en los días de semana, ¿sí? Así que nos saludamos a Gustavo, fiel integrante de este ciclo en algún momento, nos pone quedate en casa, sí señor, todos tienen que quedarse en casa, todos tienen que quedarse en casa, así nosotros hacemos el programa, ustedes no se escuchan, y arrancar realmente con un pequeño resumen. Es muy importante que solamente de la cuestión histórica podamos mencionar dos o tres cosas que son interesantes, ¿no? La verdad que uno cuando ha estudiado algo, la historia no será un experto, pero cuando ha leído y le toca verificar, le toca trabajar, le toca evaluar las cuestiones de las pandemias, la verdad que esta pareciera ser la pandemia más terrible. Sigue llegando los mensajes, vamos a ponerlo en silencio, ahí está. Saludos Ariel Cordero de Río Cuarto, vamos la gente de Río Cuarto, gente de Río Cuarto que venía confiada y de repente un patatuf y empezaron a tener contagiados, como en varios lugares, ¿no? Hasta ahora creo que Catamarca es la única provincia que no tiene ningún contagiado, ¿no? Vienen los catamarqueños. Ah, Formosa, Formosa también, mirá Formosa, ¿eh? ¿Qué tal? Chubut ayer ya de, anteayer debutó como un contagiado, pobre Chubut venía sin nada también, y el resto del país realmente con el tema del turismo y el tema de la gente que sale, ingresa, aunque ya sabemos que hay contagios autóctonos, como le pasó a la gente de Neuquén, en la zona colgierada, en Loncopué, la verdad que se ha puesto difícil el tema del coronavirus que comienza también al contagio interno, contagio local. Les decía, resumir un poco a nivel histórico es difícil porque esta pandemia realmente es terrible. Es terrible en el sentido de que la pandemia por lo menos está generando algunas situaciones que no se esperaban, agarrado a todos los científicos, digamos, durmiendo la siesta, y, por decirlo de otra manera, también no han estado preparados ni a la altura ninguno de los sistemas que uno puede ver que están acompañando en este momento. Cuando digo a la altura me refiero a las cuestiones que tienen que ver cómo poder afrontar estas situaciones, porque claramente nadie espera una pandemia de este tipo, pero, si bien nadie espera una pandemia de este tipo, tendría que el mundo, de alguna manera, o los sistemas que existen en el mundo y que son regidos a través de normas internacionales y conducidos a través de la política, deberían estar preparados o, de alguna manera, ciertamente preparados para este tipo de situaciones. Hablamos del sistema de salud, que por ahora viene, digamos, zafando, porque en realidad como muy buen tino, el presidente de la Nación, Fernández, comenzó esta cuarentena a pocos días, ¿no?, de nuestro último programa, que fue el 20 de marzo, la fecha oficial de la cuarentena. Si bien ya el fin de semana, el 14 y 15 de marzo, se venían evaluando, no se habían tomado las decisiones, pero claramente estamos hablando de una pandemia que es totalmente distinta a lo largo de la historia, no se puede comparar con ninguna que ha pasado en la historia. Si bien es muy parecida a la de 1918, también le podría decir que es muy parecida a la de los griegos, 500 años antes de Cristo. Y uno dice, ¿por qué? Y porque te agarra con los papeles flojos en el tema salud. Por eso digo que es muy atinada y es muy acertada la decisión del presidente de la Nación, por lo menos en los primeros 15 días, 20 días de cuarentena, dar ese lapso de tiempo para que el sistema de salud se prepare. Un sistema de salud castigado en la Argentina, uno de los países que está demostrando que con la salud pública está llevando adelante realmente y de muy buena forma este sistema, más allá de que ayer salió publicado que somos uno de los países que más contagiados tienen el sistema de salud, bueno, eso se debe a que están al frente, ¿no? Están al frente de este conflicto, al frente de esta cuestión, son los médicos y los enfermeros y con esos riesgos que conlleva esto, ¿no? Es una pandemia realmente complicada porque estamos en el siglo XXI, porque las comunicaciones juegan un rol importante. Imagínense que alguien que vivía en Argentina a mediados del año 1945 se enteró del final de la guerra un mes después, ¿no? Es decir, se enteró que la guerra mundial había terminado un mes después cuando Estados Unidos tira las bombas en Hiroshima y Nagasaki en América, en América del Sur, no sé, la sociedad se entera prácticamente dos meses después y con muchas vueltas y dudas porque en realidad nunca se, no se sabía en ese momento que había pasado y tardó un tiempo en, digamos, que la prensa llegara a la comunicación también a los hogares y creo que había pasado. Hoy estamos en vivo y en directo, ¿no? Usted pone las noticias, pone la radio, pone la televisión, se conecta a internet, a cualquier portal del mundo y se está enterando cuántos contagiados tenemos minuto a minuto, cuántas personas están falleciendo minuto a minuto en todo el mundo, no solamente en Argentina. Por eso es una pandemia complicada, porque no sólo está la cuestión del virus haciendo su trabajo en lo que refiere a la salud, sino también está la cuestión del miedo y de la ansiedad. El miedo que es uno de los causales de nuestra supervivencia como especie, pero también es el causal de muchos problemas que la misma sociedad o el mismo ser humano ha tenido a lo largo de la historia. La ansiedad que produce la incertidumbre, ¿no? Hasta cuándo va a llegar, hasta dónde va a llegar, la ansiedad que viene producida de este deterioro del sistema económico. Nosotros lo dijimos, si ustedes se acordarán hace un mes, planteamos, todas las pandemias afectan de la misma forma las cuestiones de salud, las cuestiones sociales y las cuestiones económicas, ¿no? Es decir, el mundo va a cambiar. Ya todo el mundo, o sea, todos los expertos están hablando y el mundo se está dando cuenta y está reconociendo de que esto, ya cuando pase, porque esto va a pasar, esto va a pasar, y lo importante no es sólo que pase, sino que se lleve a la menor cantidad de gente posible, cuando pase, cuando esto termine, el mundo va a ser distinto y habrá que rever muchas cosas a lo largo de lo que ha pasado en esta cuarentena. Habrá que rever la cuestión de salud, habrá que rever la cuestión de educación, sistema educativo que no ha estado a la altura, ¿sí? Y que en realidad está haciendo lo que puede, con lo que puede y con lo que tiene, el sistema económico que tampoco ha estado a la altura porque está respondiendo como puede sobre algunos factores, pero todavía quedan muchos sectores desprotegidos en esta cuarentena y que uno ve y observa de que con el paso del tiempo pareciera ser que cada vez se deteriora más. Así que la reflexión es, hay que seguir adelante, quedarse en casa realmente no es una opción, quedarse en casa realmente es la solución, uno se levanta a la mañana, por lo menos lo que observa en Roca y en las grandes ciudades es que hay mucho movimiento, quizás mucha gente tenga que resolver cuestiones de la vida diaria, pero lo más importante es que salir lo menos posible, hay que buscar la manera de poder encontrar todo solucionado en un día o dos días en la semana y salir lo menos posible. Es entendible que hay que pagar las cuentas, es entendible que hay que sacar el dinero de los bancos, pero es entendible o en realidad es poco comprensible que a casi 30 días de la cuarentena algunas cosas no se hayan resuelto todavía y sigamos viendo jubilados en las calles haciendo cola, sigamos viendo personas haciendo cola más de dos horas para pagar una boleta, para pagar una tarjeta de crédito, que con ese miedo, con esa incertidumbre, que se me la van a cortar, que se me van a cobrar intereses, así que la verdad es, deberíamos estar ya mejor posicionados, si bien se han tomado medidas que son importantes y la verdad hay que aplaudir porque algunas son muy significativas, sabemos de que en realidad no todo está bien, pero lo que nos queda a nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos es hacer lo mejor y lo posible, quedarnos en casa, cumplir con la cuarentena, cuidarnos y cuidar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, cuidar a nuestros viejitos, a nuestros mayores que están solos, que la soledad también es una cuestión realmente importante, la soledad juega un papel claramente, digamos hasta le podría decir psicológico, hasta podría decir emocional, no podemos dejarlos solos a nuestros viejitos, hay que estar con ellos, si bien tienen que resguardarse porque están dentro de las personas con mayor riesgo de padecer este tipo de virus, no podemos dejarlos solos y tenemos que acompañarlos en esta travesía que estamos llevando adelante. Simplemente recordar que este virus está jugando con nosotros de una manera cruel, porque no es solamente la cuestión sanitaria, es la cuestión también social, es un virus que está jugando con lo que para nosotros es muy importante para los seres humanos, porque somos seres sociales, somos seres donde nos movemos en un entorno social y hemos aprendido esto a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y no lo podemos cambiar tan rápido, de encontrar a nuestros amigos, de comer un asado, de tomar un café, de ir al club, practicar un deporte, hoy los clubes están cerrados, la escuela que es un agente de socialización terrible para los niños y para los adolescentes, están cerrados, entonces el virus es tan perverso que no solamente afecta en las cuestiones sanitarias, sino que también afecta en las cuestiones sociales. Hoy encontrándonos, digamos, de una manera aislada, porque es uno de los mejores remedios que tenemos, no hay remedios, no hay vacunas, hay muchas especulaciones, hay mala información, pero lo más importante es que sí sabemos que la manera de enfrentar esta situación es quedándonos en la casa. Y el virus lo sabe, y el virus juega su papel, porque no todos soportamos las cuarentenas, porque no todos podemos estar permanentemente, podríamos decirlo de alguna manera, entre comillas, encerrados, entonces él juega ese papel para que vos salgas y para que vos estés expuesto a poder contagiarte. Realmente una pandemia difícil, los historiadores hablarán después de que todo esto termine, porque no hablan en el momento, sí lo hacen otros especialistas, y la mayoría de ellos concuerdan que estamos ante algo nuevo, ante algo que nos agarró de sorpresa y al cual estamos resistiendo o sobreviviendo. Así que los invito a que participen, a que cuenten sus experiencias, vamos a ir durante la mañana hablando con diferentes personas, porque es importante, que es un programa de historia y no podemos olvidarnos de algunas cuestiones que son esenciales, y la idea es poder sacar al aire a aquellas personas que pueden darnos referencia en estas cuestiones. Así que, si les parece, nos vamos a ir a una pequeña pausa, la primera del programa, 10.02 de la mañana, hoy 18 de abril, volvemos al aire, la temperatura sigue en 17 grados, el cielo está nublado, pero traicionero, porque hay mucha humedad, 77% la humedad, y el pronóstico dice que vamos a llegar a los 31 grados, o sea que va a estar lindo hoy, ¿no? Lindo para estar en la casa, porque no queda otra. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos... Bien, le vamos a ofrecer al profe Toniceri, que está escuchando en su casa, un tema de Luciano Pereira, ella ya me olvidó, que le guste esta música de los 70 a este viejito, no lo dejamos solo, Toni, lo estamos esperando al aire en cualquier momento. Sí, ahí te mando el teléfono de... Te mando el teléfono de Enzo Quintero. Ahí te lo mando. Ahí te mando el teléfono de Enzo Quintero.